Buenos días, mi nombre es Yegor, soy de una agencia inmobiliaria que se llama Alegría y hoy estamos en Moraira, una ciudad muy bonita y vamos a ver una villa que tiene piscina muy grande, que tiene 4 habitaciones, 3 baños y su precio es 790.000 euros, entonces vamos a verlo. Bueno, ya estamos en Moraira, es una de las playas más grandes de la ciudad y ¿para quién es esta ciudad? Yo creo que es para la gente, la familia, es para pasar tiempo y si quieres vivir todo el año, pues está perfecto porque es una ciudad muy tranquila con playas grandes, con parques, con zonas para los niños, restaurantes muy buenos y la comida también está muy rica. Entonces vamos a ver hoy una casa que está justo en la ciudad y es muy interesante por el diseño y por la ubicación donde se encuentra. Entonces vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en la entrada principal de esta casa. Quiero comentar que son 980 metros cuadrados y de la casa son 215 metros construidos. Tiene una piscina 10x4 con iluminación por la noche y con el sistema de calentamiento de agua. También tiene una ducha abierta con forma de una letra G. ¿Qué más? Yo creo que hay una posibilidad de adaptarlo para vuestros gustos. Aquí lo que tenemos es un territorio bastante grande y está libre. Podéis hacer lo que queráis. También quiere decir que en el territorio están árboles como naranjas, limones y limas. Y aparte, también una noticia muy buena. ¿Quién compra esta casa? Pues la compañía constructora os regala un año de mantenimiento de la piscina y de todo el jardín. También hay tres pinos bastante grandes que hacen este territorio más estético. Bueno, seguimos por el territorio y ahora vamos a parte trasera de la casa. Aquí tenemos segunda entrada. Bueno, ahora os enseño todo. Es segunda entrada desde la casa. Es desde habitación técnica. Seguimos. Ahora seguimos yendo a la casa. Hemos entrado por la puerta principal y estamos en un salón bastante amplio y grande que está conectado con la cocina. La cocina es completamente equipada. Todos los electrodomésticos son del sistema Bosch. Bueno, ya estáis viendo que es muy cómoda para cocinar y para hacer todas las cosas que normalmente hacéis en la cocina. Y como antes os decía, hay una entrada trasera. Segunda entrada desde una habitación técnica donde podéis lavar y secar las cosas. Bueno, seguimos por la casa y por aquí estamos viendo dos dormitorios que reparten un baño. Los dormitorios son bastante grandes. Quiero comentar que las ventanas son de alta calidad. Por ejemplo, ahora fuera hay trabajadores trabajando y haciendo bastante mucho ruido y no oigo nada. Entonces, están hechos muy bien. También hay armarios empotrados que son bastante amplios y creo que con mucha capacidad. Un baño. Los materiales quiero decir que son de calidad bastante alta. Y también un baño para vuestro uso que está preparado ya. Otra habitación es un poco más grande que la otra. Tiene también armarios empotrados y también en cada habitación hay aire acondicionado. Es un sistema de bomba calor. Entonces, frío, calor. Cada dormitorio, cada habitación lo tiene. Bueno, pasamos por este pasillo. También quiero comentar que las vistas son muy, muy bonitas y las vistas las tenéis desde este pasillo, desde el salón y desde el dormitorio principal. Y ahora ya estamos aquí. Es un dormitorio más grande y más amplio que los otros. Tiene armario más grande y también tiene las vistas y las ventanas que son también más, un poco más grandes que en las otras habitaciones. Y está muy bien diseñado. A mí personalmente me gusta cómo está distribuida la casa. Bueno, salimos de este dormitorio y vamos a ver cómo está el segundo baño. Está más grande. Bueno, en la ducha, en la zona de ducha también está más grande. Bueno, todo quiere decir que este baño es de dormitorio principal. Ahora estamos en segunda planta y vamos a ver la primera, donde está el apartamento separado. Entonces, vamos a verlo. Bajamos y aquí está el garaje que se abre con el mando. Garaje bastante amplio, puede entrar un coche y aparte de un sitio que está hecho para que se quede el coche, hay un sitio como trastero, trastero abierto y trastero cerrado. Bastante grande y amplio, donde podéis guardar vuestras cosas. Seguimos por el territorio de la casa y ahora vamos a ver apartamento separado. Con una terraza pequeñita, pero que está tapada. Que quiere decir que, por ejemplo, si va a llover, que en esta zona no llueve mucho, pero en el caso de que llueva, creo que aquí podéis pasar el tiempo. Pues está preparado para poner sofás, algún tipo de mueble y podéis pasar el tiempo aquí. Bueno, entramos a lo que es apartamento separado y ya estamos en la sala que está juntada con la cocina. Yo entiendo ahora que todo esto parece un sitio vacío, pero está sin muebles. Cuando vais a poner los muebles y vais a ir adaptándolo para vuestros gustos, para que podáis vivir aquí y pasar tiempo bien, va a aparecer incluso otra cosa y otra cosa mejor. Bueno, pasamos al otro dormitorio. Es más o menos parecido al que está arriba. Lo único que los armarios no son tan altos, pero son más anchos. Y también una cosa muy importante es que este apartamento tiene baño. Baño separado. Me refiero que si alguien vive aquí, no tiene que subir arriba, lo tiene todo aquí. Entonces todo está preparado para vivir. Y no ir molestándose uno al otro. Bueno, hemos visto casi todo. Ahora lo único que nos falta es ver el solarium que está arriba. Entonces vamos a verlo. Bueno, hemos subido al lo que es solarium y quiero repetir que tiene 96 metros cuadrados, pero hay un sitio que ocupa los sistemas de aire acondicionado y calentamiento de agua. Pero no es mucho sitio. Yo creo que son unos 12, 14 metros cuadrados. Todo lo demás está para vuestro uso personal. Aquí se puede hacer de todo. Podéis montar una barbacoa, poner máquinas para hacer deporte, todo lo que vosotros queráis. Pero lo importante que ya existe son las vistas. Las vistas a toda costa del Moralete y las vistas a las montañas que personalmente a mí me gustan muchísimo. Y ahora hemos terminado de ver toda la casa y quiero hablar un poco de las cifras. El precio de esta casa es 790.000 euros. ¿Qué conseguís pagando este dinero? Conseguís 980 metros cuadrados del territorio, que tiene vistas frontales al mar de Moraira. Una casa que está distribuida en tres niveles, que tiene cuatro dormitorios y tres baños. Que tiene una piscina 4x10, que es bastante grande. Y estáis viviendo en una zona muy tranquila y muy buena. Porque yo creo que es una de las mejores en Costa Blanca. Si queréis vivir con vuestra familia, en tranquilidad. Da igual que vayas a vivir simplemente fines de semana o todos los días. Está perfecto para todos. Mi nombre es Yegor, soy de Agencia Inmobiliaria Alegría. Gracias por ver este video y nos vemos.